Un saludo, queridos amigos de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. Amy Coney Barrett es el nombre de aquella mujer que a partir del lunes 26 de octubre de 2020 pasa a formar parte de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos de América. Es importante recordar esta fecha porque los nombramientos para la Corte Suprema de Justicia son vitalicios. Precisamente, el nombramiento de Amy Coney Barrett se hizo posible por el fallecimiento de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que falleció hace unas cuantas semanas. En el sistema judicial y en el sistema legislativo norteamericano, hay en este momento nueve miembros para la Corte Suprema de Justicia. Cuando hay que reemplazar a uno de esos miembros, la propuesta viene del Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente, pero es necesaria la aprobación del Senado. El Senado norteamericano tiene 100 miembros. En este caso, se trata de 52 republicanos, partido republicano, y de 48 demócratas, partido demócrata. Y precisamente, la confirmación de la señora Barrett sucedió exactamente en proporción de republicanos y demócratas. Es decir, ella obtuvo los 52 votos de los republicanos y ninguno de los votos demócratas. ¿Por qué esta noticia trasciende? ¿Por qué va incluso más allá de las fronteras de Estados Unidos? Hay varios motivos, pero indudablemente, tres factores influyen aquí. Primero, que se trata de una persona con un pensamiento que es calificado hoy en día como conservador. Bien sabemos que en nuestro mundo parece que las etiquetas son una especie de requisito. Entonces, esta dama tiene precisamente ese apelativo, tiene esa etiqueta para muchas personas. Es de línea conservadora. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que es una persona que, en muchas de sus decisiones, toma en cuenta el valor de la vida humana, el valor de la familia y el valor del matrimonio como tal. Estos aspectos hacen que ella sea una buena noticia para tantos que, a lo largo y ancho del mundo, nos calificamos como defensores de la vida desde el primer instante de su concepción y hasta su desenlace natural. En segundo lugar, Amy Barrett es una señora casada, tiene siete hijos, es decir, familia numerosa, y cinco de sus hijos son propios de ella con su esposo, otros dos son adoptados. Es decir, que el mensaje pro vida y el mensaje de defensa de la vida no es algo que se queda únicamente en teoría, sino que ella lo ha llevado a la práctica. Y, en tercer lugar, destaquemos el hecho de que estos nombramientos, como ya dije, son vitalicios. Como ella tiene en este momento 48 años de edad, puede pensarse que durante varias décadas sus apreciaciones y sus votos van a ser fundamentales cuando se trate de dirimir agudas cuestiones éticas o propiamente judiciales en la Corte Suprema. El panorama para los demócratas es preocupante no sólo porque esto significa un triunfo, claramente un triunfo para el presidente Donald Trump, sino que, además, lo que ellos consideran conquistas, como, por ejemplo, la primacía del derecho de los matrimonios gay sobre otras obligaciones u otros derechos, por ejemplo, religiosos, ese tipo de casos van a recibir, indudablemente, un tratamiento diferente con la influencia de Emmy Barrett. Mucho más si tenemos en cuenta que, en este momento, la Corte Suprema de Estados Unidos tiene seis llamados conservadores y sólo tres de línea progresista o liberal. Buenas noticias, entonces. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.